Música Muere Ted, el último de los hermanos Kennedy, el senador estadounidense Edward Kennedy, el patriarca de la familia demócrata más importante del país y figura clave dentro del partido, ha fallecido en Massachusetts a los 77 años, víctimas de un cáncer cerebral. La familia Kennedy emitió un comunicado a los medios de comunicación en la madrugada de este miércoles en la que informaba de la muerte del senador, hermano del asesinado presidente Sean Kennedy y uno de los políticos más respetados de los Estados Unidos. Edward Kennedy era el último superviviente de una saga de hermanos que dominó la política de los años 60, una familia que se vio envuelta en glamour, idealismo, política y tragedia. Oh, Beatriz, this is Ted Kennedy.